Video, Marcio Champa, piloto de Belén el South American Rally Race. El piloto belicho, Marcio Champa, se encuentra participando del South American Rally Race, que se realiza en la provincia. Champa recorrió el prólogo en el día de hoy, en la categoría Moto M2, con sus VARN a 350 centímetros cúbicos. Coma y según sus expectativas se encuentra como principal objetivo terminar la carrera y tratar de buscar un buen puesto.